Hola amigos de mi canal Esto es puro campo, vean Me encanta estar en el campo, me encanta ver la naturaleza Son imágenes de campo, es maravilloso Este es un lugar al cual me gusta venir También hay mucho tránsito porque por aquí pasa una circunvalación Pero es un lugar tranquilo normalmente, bastante tranquilo El cielo está precioso, es un cielo hermoso Un cielo bien azul